La hormona que adelgaza Bienvenidas diosas, tal como lo habéis escuchado. Hoy vamos a hablar de una hormona que te adelgaza. No es que te adelgace en sí misma, sino por el efecto que tiene sobre otra serie de hormonas. Hay hormonas que mandan sobre las demás. De esto vamos a hablar hoy y me voy a centrar específicamente en la hormona reina, puesto que gobierna, pasando por otros dos grados, sobre las hormonas sexuales. Ya sabéis, estrógenos, progesterona, testosterona. Porque sabéis que las mujeres, aunque en menor medida que los hombres, también tenemos testosterona. Bien, cuando nos encontramos en los cambios hormonales, normalmente solemos centrar todos nuestros esfuerzos en regular estrógenos, progesterona. Solemos dejar la testosterona de lado. Cuando vamos un paso más allá, que es el paso que tanto os he propuesto en este canal, nos centramos en la insulina. La insulina es la que tiene que ver con el proceso de los azúcares, es decir, de la glucosa dentro del organismo. Y sabéis que hay una infinidad de vídeos en este canal donde os hablo de los azúcares, de que los carbohidratos en cuanto entran en el cuerpo se convierten en azúcar, de todo el daño que nos hace el tener picos de glucosa repentinos, el tener demasiado alta la glucosa, porque eso hace que la insulina, que por cierto es una hormona, que la insulina la tengamos también descontrolada. Sabemos que cuando nuestra glucosa e insulina no funcionan bien, se generan rápidamente depósitos de grasa en el cuerpo, pues decir, engordamos. Es esa grasa corporal que muchas veces achacamos a las hormonas. Y con razón. En la perimenopausia, ya a partir de los 40 años, a la gran mayoría, salvo alguna mujer con mucha suerte por allí que exista, a la gran mayoría nos cuesta mucho más que antes mantenernos en el peso que nos gusta, en un peso saludable, perder sobre todo la grasa abdominal. Y allí es donde entran todas las recomendaciones de alimentación que siempre os hago. Por cierto, a partir de este vídeo, en lugar de ir dejándoos arriba de mí tarjetitas que salgan con vídeos sugeridos, debajo de mí, en la cajita de información del vídeo, pinchadla para que podáis abrirla, os voy a dejar los enlaces a todos los vídeos que considere que pueden ser interesantes, por si queréis verlos, porque tienen algo que ver con las cosas que estamos hablando hoy. Bien, dejando de lado este pequeño corte informativo, volvemos a lo que os decía de las hormonas. La jerarquía hormonal. Imaginadla como un organigrama de una empresa. En la cabeza está una hormona llamada oxitocina. A continuación está el cortisol, que os sonará que es la hormona que se segrega en el cuerpo cuando hay una situación de emergencia, cuando hay agentes que nos estresan. Es la hormona de estrés que le permite a nuestro cuerpo tener reacciones rápidas de huida o de lucha. El problema es que cuando vivimos con un estrés permanente, el cortisol se nos descontrola y acaba generándonos un montón de daños, pero entre ellos, uno es el que conservemos más la grasa corporal, es decir, que nos sea mucho más difícil adelgazar. ¿Por qué ocurre esto? Si lo pensáis, es muy lógico. El cuerpo es muy, muy sabio. Cuando siente que estamos ante una situación de peligro, es decir, el estrés, el cuerpo lo interpreta como peligro, cuando siente que hay peligro y que vamos a tener que tomar una de las dos posibles vías, es decir, luchar contra ese peligro, enfrentarnos al enemigo o salir corriendo, para cualquiera de estas dos cosas necesitamos un extra de energía. Para ese extra de energía, el cuerpo dice voy a quedarme con todo y lo almacena, pues como puede almacenar nuestro cuerpo, que es convirtiéndolo en depósito de grasa. Vamos a recapitular un poquito, porque las hormonas sé que a veces pueden ser un poquito complicadas. El estrés genera cortisol y el cortisol es lo que hace que conservemos más y que aunque dejemos de comer, no se vaya del cuerpo la grasa porque interpreta que necesita ese depósito para poder luchar o para salir corriendo. La insulina, ya os lo he comentado en otros vídeos, gobierna sobre los estrógenos, sobre la progesterona y sobre la testosterona. Cuando nosotras regulamos la cantidad de azúcares que comemos, los carbohidratos y mantenemos la insulina en un nivel adecuado, es mucho más fácil que nuestros estrógenos progesterona, es decir, las hormonas que nos dan tanta guerra durante la peromenopausia, que estén mejor, que aunque los ovarios dejen de trabajar, ese proceso sea más paulatino y que no tengamos malestares. Bien, pero es que por encima de la insulina, en un rango de jerarquía de mando, está el cortisol. Por lo tanto, es muy importante gestionar el estrés. Lo que os vengo a contar hoy es la hormona que gobierna por encima del cortisol, esa que va a borrarlo, a disminuirlo en gran medida de nuestro torrente sanguíneo y esta hormona es la oxitocina. La oxitocina se suele conocer como la hormona del amor. Es una hormona que nos da no solamente mucho bienestar, mucha felicidad, sino que además nos hace sentir protegidas y eso, como es de imaginar, genera una relajación muy profunda a nivel meramente químico del cuerpo. Cuando tenemos niveles altos de oxitocina, el cortisol disminuye. La oxitocina se genera de muchas maneras que vamos a entrar en ellas a continuación, pero las dos más conocidas son cuando nos enamoramos durante un determinado tiempo, corre por nuestras venas mucha oxitocina, de ahí que tengamos menos hambre, que nos sintamos bien, que nos sintamos con valor para atrevernos a hacer cosas que si no estuviéramos enamorados no haríamos, etc. Y la otra forma más conocida que casi todo el mundo sabe es relacionada con el parto. Es la oxitocina la que produce las contracciones del útero para que se pueda generar el parto y es la oxitocina la que genera ese vínculo tan fuerte que hay entre madre e hijo. Pero afortunadamente no dependemos tan solo de estar enamoradas o de tener un parto para poder tener unos niveles altos de oxitocina. En el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, donde algunas de las que me veis estáis en confinamiento, otras no estáis en confinamiento, pero de cualquier manera tenéis vuestros vínculos sociales restringidos por motivo de seguridad, nuestra oxitocina ha caído mucho. Por eso puede ser que aunque muchas os estéis esforzando por perder peso no lo logréis. Por eso puede ser también que algunos malestares que no teníais antes del coronavirus ahora sí los tengáis porque vuestra oxitocina está más baja porque a la vez tenemos motivos muy justificados para tener nuestros niveles de estrés más altos, es decir, nuestro cortisol y por tanto hemos dicho si la oxitocina está en la cúspide de esta jerarquía, el cortisol está a continuación y debajo están nuestros estrógenos, nuestras otras pobres hormonas que ya de por sí están haciendo lo que pueden, pues bueno, es normal si estáis pasando estos meses con más dificultades pues de sofocos de lo que sea. Por ello me ha parecido especialmente importante hacer este vídeo. Vamos allá con las cosas que puedes hacer hoy y que te recomiendo que hagas cada día al menos una de estas cosas para que subas los niveles de oxitocina en tu cuerpo si es que estás queriendo perder peso que logres perderlo y si no es eso que de todas maneras te encuentres con un mayor bienestar porque tener un nivel correcto, alto, bueno de oxitocina hace a través de un largo proceso que estés más sana y mejor. Vamos con las cosas que puedes hacer. La oxitocina tiene mucho que ver con el contacto físico. Se produce en gran cantidad cuando abrazamos y cuando somos abrazados y se ha estudiado que cuando se trata de un abrazo prolongado es decir no llegar y abrazar un poquito así sino cuando se trata de quedarte abrazada con alguien a quien quieres con alguien que te importa tu cuerpo segrega oxitocina. Esto es ahora bastante complicado pero si vives con alguien con quien no corras un riesgo médico por abrazarte abrázate no te quedes corta. Tocarnos también acariciarnos produce oxitocina y dentro de las caricias se ha estudiado que acariciar a un animal hace que generemos muchísima oxitocina. Si tienes una mascota en casa seguramente la acaricias pero a partir de ahora hazlo con el conocimiento de que no solamente es agradable sino que es muy bueno para tu salud. La risa es otra cosa importante así que busca motivos busca formas de reírte préstale más atención ahora a lo que ves ponte comedias en la tele ya no como entretenimiento sino como una cosa terapéutica échale humor a la vida hoy más que nunca y seguimos con el contacto social no solamente el contacto cara a cara sino que está estudiado que el contacto incluso a través de las redes sociales hace que segreguemos oxitocina así que también échale horas extras a las redes sociales no te sientas culpable yo era antes de leer todas estas cosas de las que limitaba mi tiempo en las redes sociales porque me parecía que me restaban tiempo de otras cosas importantes y ahora sé más que nada porque estamos como estamos que es importante pasar tiempo aunque sea virtual con la gente a la que quiero conéctate mediante la tecnología para que puedas hablar no solamente escuchando sino viendo a través de la pantalla a la gente que quieres regalar cosas los estudios también nos dicen que obviamente nos sentimos bien y se segrega oxitocina cuando nos regalan algo pero se segrega mucha más cuando somos nosotros quienes regalamos es irrelevante que se trate de un regalo más grande más pequeño más caro puede ser unas galletas que hayas hecho en casa lo que tú quieras un papelito escrito pero dar regalos hacer yoga sirve también respirar profundo y en especial hay un ejercicio de respiración que te voy a compartir y que funciona muy bien se trata de llenar todo lo que puedas a tu capacidad respiratoria hasta el máximo cuando no puedes tomar más aire lo mantienes dentro contienes la respiración seis segundos es decir vas a contar mentalmente hasta seis y luego tienes que contar mentalmente hasta ocho ir administrando el aire para que salga hasta llegar hasta el último número puedes hacer esto cada mañana al despertarte cada noche justo antes de dormir en el momento del día que quieras yo lo he probado y es maravilloso escuchar música sí escuchar música y en especial toda la música que te guste sirve pero en especial la música relajante y aquí te voy a proponer que hagas un poquito lo que mencionábamos en el vídeo de la semana anterior de comer con toda tu atención puesta en ello yo soy de las que me gusta poner música cuando estoy haciendo cosas por casa cuando cocino pero bueno ahora de lo que se trata es de que pongas música cierres los ojos si quieres te tumbes en la cama te sientes para que solamente escuches música meditar también nos ayuda mucho a subir la oxitocina y ahora vienen tres actividades que bueno en estos momentos son un poquito más complicadas pero que está estudiado que también nos suben los niveles de oxitocina una de ellas es bailar en pareja no bailar así todos juntos o bailar sola por casa que evidentemente eso hace sentir muy bien a mí me gusta mucho sino bailar en pareja otra actividad es cantar en grupo esto os puedo decir que hace años yo pertenecía a un coro bastante grande y era ahora entiendo ahora que he leído entiendo por qué me sentía tan bien después de cada ensayo después de cada concierto salía con una adrenalina yo pensaba que era solo adrenalina pero ahora sé que era también oxitocina la tercera actividad es hacer algo que implique una carga de adrenalina con otras personas deporte alguna actividad un poco más arriesgada algo nuevo que no hayas hecho nunca esta quiero mencionarla porque está estudiado que ayuda aunque evidentemente como os digo yo entiendo que en el contexto que estamos ahora mismo no es algo que se pueda hacer y ya que hemos dicho que la oxitocina se conoce como la hormona del amor es curioso cuando decimos te quiero cuando lo decimos en voz alta se genera oxitocina y qué va a hacer la oxitocina por nosotras más allá de regularnos los malestares que hemos comentado de ayudarnos a adelgazar bueno pues cuando tenemos mucha oxitocina circulando por la sangre se ha visto que tenemos menos miedo que nos sentimos más relajadas más calmadas que el estado de ánimo está muchísimo más estable y atención que también tenemos más confianza en nosotras mismas así que creo que no hace falta que te diga mucho más a estas alturas pero seguramente estás convencida de lo importante que es la oxitocina en tu vida así que hoy me voy a despedir de vosotras diciéndoos como siempre que os queráis mucho que os cuidéis mucho pero también que os ríais mucho besitos diosas y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo chau